Hola, soy Cristina Nadal, soy médico oncólogo y exdirectora asistencial del Servicio Catalán de Salud. Nunca hubiera pensado tener que grabar un vídeo así, pero la situación que estamos viviendo es muy real y es de emergencia sanitaria y emergencia humanitaria. En este momento necesitamos material sanitario. Necesitamos material no sólo para los hospitales, sino también para residencias de ancianos, para centros sociosanitarios y para todos aquellos voluntarios y no voluntarios que hoy en día están en las trincheras ayudando a la gente. En este momento el material escasea, en algunos sitios no hay, en otros sitios queda muy poco, en otros sitios aún disponen de material, pero claramente con la curva de crecimiento de la epidemia este fin de semana vamos a romper stocks. Necesitamos mascarillas, necesitamos guantes, necesitamos batas, pero también necesitamos material tipo ventiladores. Si no disponemos de este material ya empezaremos a seleccionar en los hospitales quién vive y quién no vive en las UCIs. Y no estamos hablando de gente muy mayor, estamos hablando de más de 65 años. Por lo tanto, hay que hacer frente a esta situación y hay que hacer frente todos juntos. Por favor, si tienes capacidad, si puedes gestionar alguna donación, tenemos un equipo internacional de chinos y españoles, experto en exportaciones e importaciones, que está gestionando todas las donaciones para que cristalicen en material sanitario real. Por lo tanto, si está en tu mano, por favor, entiende que este virus no entiende ni de razas, ni de religiones, ni de ideologías. Este virus nos va a afectar a todos, estamos todos en el mismo barco. Así que si es posible y quieres contactar con nosotros para hacer alguna donación, haremos que se materialice en material sanitario real y muy útil. Entiende, por favor, que esta situación es de emergencia y que realmente ser persona es la mejor heroicidad que puedes hacer ahora. Gracias. Hola, hola a todos. En primer lugar, os quiero dar las gracias por vuestro tiempo y porque me escuchéis un momento. Yo soy Antonio Lazzi, soy cirujano, jefe de cirugía gastrointestinal del Hospital Clínic de Barcelona y os voy a ocupar unos segundos para pediros un favor. Esta mañana, como cirujano, hemos ido a ayudar a salas donde están ingresando pacientes con este maldito coronavirus. Realmente se te ponen las pelos de punta. Y lo que nos ocurre es que tenemos unos protocolos perfectamente hechos. Nuestro hospital es pionero, es líder en muchas cosas. Y estos protocolos, cuando los presentamos, que son, por ejemplo, protocolos de protección, resulta que los mismos que nos los explican nos dicen no los podemos hacer. Porque no tenemos ni mascarillas, ni tenemos batas. Entonces, yo sé que Cristina también hace algún comentario sobre este tema, pero yo lo único que os tengo que decir es que, como cirujano que soy, tenemos grandes problemas. La población se va a contaminar de forma importante y no tenemos material. Simplemente os estoy diciendo una cosa muy clara. Veréis que sale debajo un número de cuenta. Y perdonadme, me da vergüenza decirlo así, pero necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos comprar cantidad de cosas que son necesarias. Solamente os tengo que decir una cosa. Son necesarias para nosotros, son necesarias para nuestros pacientes. Y hemos de pensar que, muy probablemente, también cualquiera de vosotros puede ser también paciente, con lo cual, en el fondo, nos estamos ayudando nosotros mismos. Os pido, por favor, ayuda. Muchas gracias. Y perdonad el tiempo que os he ocupado y, sobre todo, lo que os pido. Gracias.